Por marca DAL 2017, por estas opciones, coger uno u otro, el precio y salida de cada uno es de 290 mil pesos, 290, 290, 290, 290 mil pesos, 290, aceptaría 270, 270 mil pesos, 270, 270 mil pesos, 260 lo menos, 260 mil pesos lo menos, algún interés, se va. Este lote, estos dos lotes, 195 y 196, se declaran desiertos. Vamos al lote 197, es un doli, marca DALTO, del año 2017, en buenas condiciones físicas en Santiago de Anguistengo, y traigo un precio a salida de 135 mil pesos, 135, 135 mil, 135, 135 mil pesos, 135, 135, 135, 135, 135, 130, 130 mil pesos, 130, 130, 120 lo menos, 120 mil pesos, 120 lo menos, no puedo menos, 120, 120 mil pesos, 120 lo menos. 120 mil pesos a la una, 120 mil pesos a la dos, los tengo 120, 130, 130, 130, 130, 130 mil pesos a la una, 130 mil pesos a la dos, vendido en 120 mil pesos. A la paleta 216. Paleta 216, gracias. Vamos al lote 150, digo perdón, 198, lote 198, es un doli de ALTO, del año 2017, aquí trae un precio a salida de 140 mil pesos, 140, 140, 140, 140, 140 mil pesos, 140, 140 mil pesos, 140, 140 mil pesos, 140, 140, 140, 140. 140, 120, 130, 130, pero 130 lo menos, 130 mil pesos lo menos, 130 mil pesos a la una, 130 mil pesos a la dos, este lote se declara desierto. Vamos al lote 199, es un doli marca Imerge, con un precio a la una, 115 mil pesos a la dos, este lote se declara desierto. Vamos a los tractocamiones de Cemex, empezamos aquí, aquí el Bayer Premium es del 8% como en la Daimler, es un tractocamión Kenworth 2005 en Ciudad de México, en Minas, y traigo un precio a salida de 190 mil pesos, 190, 190, 190, los tengo 210, 230 ahora, 230, 230 los tengo, pido 250, 250 mil pesos, 250, 250 los tengo, pido 270, 270, 270, 290, pido 310, 310. 10 mil pesos, 310, 310, 310 300, 10 mil pesos, 310, 310 310, 310, 310 300, los tomo, pido 310 310 allá atrás 310 los tengo, pido 320 320 mil pesos, 320, tengo 310 pido 320, 320 320 mil, 320, 320, 315 los tomo, pido 320, 320 tengo 315, pido 320 320 mil pesos se va 320 mil pesos a la una 320 mil pesos a la dos, vendido en 315 mil pesos paleta 582 paleta que perdón 582 gracias continuamos vamos al lote 200 a es un tractocamión Kenworth T800 del año 2005 está en Zumpango Estado de México tengo un precio de salida de 190 mil pesos 190, 190 los tengo 210, 210 los tengo 230, 230, 230 230 los tengo 250, 250 los tengo 270, 270 mil pesos 270, 270 los tengo 190, los tengo 310, 310, 310 310, 310, 310 310, 310, 310 310 mil pesos se va 310 mil pesos 305 295 300 300 allá los tengo 310, 310, 310, 310 tengo 300 310, 310 310, 310 310 mil pesos 310 310 310 mil pesos a la 1 310 mil pesos a la 2 vendido en 300 mil pesos paleta 556 paleta 556 gracias vamos al lote 200 es un tractocamión chasis cabina es un T800 está en Zumpango Estado de México y traigo un precio de salida de 190 mil pesos 190 190 210 230 250 270 90 310, 310 los tengo 330 330 mil pesos 330 tengo 310 pido 330 330 mil pesos 330 tengo 310 pido 330 330 mil pesos se va 330 a la 1 330 a la 2 vendido en 310 mil pesos paleta por favor 556 310 estaba en 310 estaba en 310 no estaba en 310 a ver si quiere regresamos tengo 300 con usted ¿tengoั rooms?" tengo 300 con usted pido 310 310 310 310 300 con 305 los tengo pido 310 310 310 310 310 310 mil pesos 310 310 310 mil pesos a la 1 310 los tengo pido 315 315 315 315 mil a la 1 315 mil a la 2 vendido en 310 mil pesos paleta 556 Paleta 556. Gracias. Continuamos. Vamos al lote 200C. Ahí nos saltamos uno. En las fotos está el 200D. Ahí está el 200C. Es un tractocamión Kenworth T-800 del año 2005, ubicado en Zumpango, Estado de México. Traigo un precio de salida de 190, 2,10, 2,30, 2,50, 2,70, 2,90, 2,90. Los tengo, pido 3,10. 3,10 los tengo. 3,30, 3,30, 3,30. Tengo 3,10 allá atrás. 3,30, 3,30. Tengo 3,10 allá atrás. Pido 3,15. 3,15 los tomo. Pido 3,20. 320,000 pesos. 3,20. Tengo 3,15. Pido 3,20. 320,000 pesos a la una. 320,000 pesos a la dos. Los tengo. Pido 3,25. 325,000 pesos. 3,25. Tengo 3,20. Pido 3,25. 3,20 los tengo. Pido 3,30. 330,000 pesos se va. 330,000 pesos a la una. 330,000 pesos a la dos. Vendido en 3,25. ¿Cuál es la 592? Paleta 592. Gracias. Vamos al lote 200D. Es un tractocamión Kenworth T-800 del año 2004. Y tengo un precio de salida de 190,000 pesos. 190, 190, 190, 190. Los tengo, pido 2,10. 2,10, 2,10, 2,10. Los tengo. 2,30, 2,50 ahora. 2,50. 2,70, 2,90. Tengo 2,70. Y al fondo pido 2,90. 2,90, 2,90. 2,90 mil pesos. 2,90, 2,90. 2,90, 2,80. Los tomo. Pido 2,90. 2,90 mil pesos. Los tengo. Pido 300. 300,000 pesos. Tengo 2,90. Pido 300. 300. Los tengo. Pido 3,10. 3,10. 3,10. Pido 3,10. 3,10. 3,10. Pido 3,10. 3,10 mil pesos a la una. 3,10 mil pesos. Los tengo. 3,10. Los tengo. Pido 3,10. 3,10 mil pesos. Los tengo. Pido 3,15. 3,15 mil pesos. 3,15. 3,15. Tengo 3,10. Pido 3,15. 3,15 mil pesos. Se va. 3,15 a la una. 3,15 a la dos. Vendido en 3,10 mil pesos. Paleta 592. Paleta 592. Gracias. Continuamos. Vamos al lote 200. Es un tractocamión chasis cabina Kenworth T800 del año 2004 y voy a pedir por él 190 mil pesos. Salía 190, 210, 210, 210 en la web, 230, 250, ahora 250, 250, 250 en la web, 270 y al fondo, 290, 290 mil pesos, 290, 290, tengo 270, pido 290, 290 mil pesos a la una. 2, 2, no tengo, 2.75, 2.75, los tengo, pido 2.80, 2.80, 2.80, tengo 2.75 al frente, pido 2.80, 2.80 en la web, pido 2.85 ahora, 2.85 mil pesos, 2.85, los tengo, pido 2.90, 2.90 mil pesos, 2.90, 2.90, 2.90 mil pesos, 2.90 en la web, 2.95, 2.95, 2.95, 2.95, 2.95 mil pesos a la una, 2.95 mil pesos a la una, 2.95 mil pesos a la dos, vendido en 2.90 mil pesos a la paleta 1.002, gracias, continuamos. Vamos al lote 201, es un tractocamión, chasis cabina, marca Kenworth, del año 2003, ubicado en Ciudad de México, en Minas, con un precio salida de 190 mil pesos, 190, 190, los tengo, pido 2.10, 2.10, los tengo, pido 2.30, 2.30, los tengo, pido 2.50, 2.70, ahora 2.70, 2.70, 2.70, tengo 2.50, con usted pido 2.70, 2.70, los tengo, pido 2.90, 2.90 mil pesos, tengo 2.70, pido 2.90, 2.90 mil pesos, 2.90, tengo 2.70, pido 2.90, 2.90 mil pesos, 2.75, 2.75, los tengo, pido 2.80, los tengo, pido 2.85, 2.85, tengo 2.80, pido 2.85, 285 a la 1 285 los tengo 290, 290 mil pesos 290, 290 290 mil pesos a la 1 290 mil pesos a la 2 vendido en 285 mil pesos paleta 196 gracias continuamos vamos al lote 210 A es un tractocamión chasis cabina marca Kenworth T800 del año 2003 está en Querétaro y voy a pedir por el 190 mil pesos, 190 los tengo 210, 230, 250 250 mil pesos 250 los tengo, pido 270 270 mil pesos, tengo 250 pido 270, 270 mil pesos a la 1 270, 260, 260 260 los tengo, pido 270 270 mil pesos a la 1 270 mil pesos a la 2 vendido en 260 mil pesos paleta 592 paleta 592 gracias vamos ahora al lote 211 es un tractocamión chasis cabina marca Kenworth del año 2001 está en Tula Hidalgo y trae un precio de salida de 180 mil pesos a la 1 180 mil pesos a la 1 180 mil pesos a la 1 los tengo, pido 200 los tengo 210 220 ahora 220 tengo 210 pido 220 los tengo, pido 230 230, 240 y atrás 250 250 250 250 250 tengo 240 250 los tengo pido 260 240 240 contigo pido 250 250 250 250 250 250 y atrás los tengo pido 260 260 mil pesos 260 260 tengo 250 pido 260 260 mil pesos se va 260 mil pesos a la 1 260 mil pesos a la 2 vendido en 250 mil pesos paleta 621 paleta 621 gracias vamos al lote 212 a es un tractocamión chasis cabina marca internacional del año 2005 está en Veracruz y traigo un precio de salida de 180 mil pesos 180 180 180 180 180 mil pesos 180 180 180 180 180 180 180 lo menos 180 mil pesos 180 180 180 los tengo no 180 lo menos 180 lo menos 180 mil pesos 180 180 180 180 y se lo lleva 180 lo menos 180 mil pesos 180 se va 180 mil pesos a la 1 180 mil pesos a la 2 este lote se declara desierto vamos al lote 215 a este es un tractocamión Kenworth T800 está en Mérida y vamos a pedir por él 160 mil pesos 160 160 160 mil pesos 160 160 los tengo en la web pido 170 170 tengo 160 pido 170 170 mil pesos 170 tengo 160 en la web pido 170 170 mil 170 170 160 165 165 también 165 los tomo pido 170 170 mil pesos 170 en la web 175 175 175 si 170 ya los tengo 175 los tengo los tomo pido 180 180 mil 180 en la web pido 185 ahora 185 mil pero 185 tengo 180 pido 185 185 mil pero 185 185 se va 185 los tengo pero 190 estoy pidiendo 190 mil pero 190 190 vamos mauricio tengo 185 en la sala pido 190 190 mil pesos a la una 190 los tengo pido 195 195 195 tengo 190 con mauricio en la web pido 195 195 195 195 mil pesos a la una 195 mil pesos a la dos los tengo pido 200 200 mauricio ahora 200 mil pesos 200 200 mil pesos 200 200 200 200 200 mil pesos 200 mauricio 200 mil pesos a la una 200 mil pesos se va 200 mil pesos a la dos vendido en 195 mil pesos paleta 654 paleta 654 gracias vamos al lote 216 a este es un tractocamión marca internacional internacional 7600 del año 2005 chasis cabina ubicado en tula hidalgo con un precio de salida de 190 mil pesos 190 los tengo pido 210 210 210 tengo 190 pido 210 210 210 210 210 210 200 los tomo pido 210 tengo 200 pido 210 210 en la web 220 230 allá atrás tengo 220 aquí al frente pido 230 230 230 230 230 230 230 230 230 en la web pido 240 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 mil pesos a la una 240 los tengo en piso pido 250 en la web 250 estoy pidiendo tengo 240 pido 250 250 mil pesos 250 245 245 los tomo pido 250 tengo 245 pido 250 estoy pidiendo 250 250 mil pesos a la una 250 mil pesos a la dos 250 los tengo pido 255 255 ahora 255 mil pesos 255 tengo 250 pido 255 255 se va 255 mil pesos los tengo en la web pido 260 260 ahora 260 mil pesos 260 260 260 mil pesos a la una 260 mil pesos a la dos vendido en 255 mil pesos a la paleta mil dos muchas gracias Alison por favor gracias continuamos vamos vamos a lote 218 este es un tractocamión marca internacional 7600 del año 2005 con un precio de salida de está en Querétaro con un precio de salida de 190 mil pesos 190 los tengo pido 210 los tengo pido 230 230 230 tengo 210 pido 230 230 230 230 230 230 230 se va 230 en la web pido 250 250 250 250 tengo 230 pido 250 240 aceptaría 240 240 si 240 240 240 240 240 los tengo pido 250 tengo 240 en piso pido 250 la web 250 250 250 250 en piso pido 260 260 ahora 260 mil pesos se va 260 a la una 260 mil pesos a la dos 255 los tomo pido 260 260 los tengo pido 265 265 mil pesos 265 265 265 mil pesos se va 265 mil pesos a la una 265 mil pesos a la dos lástima 260 en piso 567 a la paleta 567 gracias vamos a lote 220 es un tractocamión chasis cabina Scania del año 2007 va sin la olla revolvedora está ubicado en Ciudad de México en Minas y tengo un precio de salida de 120 mil pesos nada más 120 120 120 mil 120 120 mil pesos tengo en la web pido 140 tengo 120 pido 140 140 mil pesos 140 140 140 140 140 mil 140 120 pido 140 140 mil pesos vamos a lote 221 es un tractocamión chasis cabina Scania del año 2007 está en Ciudad de México en Minas con un precio de salida de 120 mil pesos 120 120 120 la web los tengo pido 130 130 tengo 120 pido 130 130 mil pido 130 tengo 120 pido 130 130 mil pido 130 130 130 mil 130 130 mil pido 130 130 mil pido 130 mil se va en 130 los tengo pido 140 ahora 140 mil 140 140 mil pido 140 140 140 mil pido 140 140 la web 150 ahora 150 150 tengo 140 la web pido 150 140 con Mauricio pido 150 150 es con Pedro pero 140 con Pedro pido 150 150 150 150 150 mil pesos a la una 150 mil pesos a la dos vendido 140 mil pesos a Pedro paleta mil dos gracias Pedro vamos ahora al lote 222 es un tractocamión chasis cabina Scania del año 2007 está aquí en Ciudad de México en Minas y trae un precio de calidad de 100 mil pesos 100 mil pesos 100 mil pesos lo menos 100 mil pesos 100 mil 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 nada más 100 mil 100 mil 100 mil 100 mil pesos se va 100 mil pesos a la una 100 mil pesos a la dos se va este lote se declara desierto vamos al lote 223 es un tractocamión chasis cabina Scania del año 2006 sin la olla revolvedora está en Ciudad de México en Minas y trae un precio en salida de 120 mil pesos, 120, 120, 120 120 mil pesos, 120, 120 120 mil pesos, 120, 120 120 mil pesos, 120, 120 120 mil pesos a la una 120 los tengo, pido 130 tengo 120 en piso, pido 130 130 mil pesos, 130, 130 125 los tomo, pido 130 tengo 125, 130, los tengo pido 135, 135 mil pesos 135, tengo 130, pido 135 135 mil pesos se va 135 mil pesos a la una 135 mil pesos a la dos vendido en 130 mil pesos paleta 629 paleta 629 gracias, continuamos vamos al lote 224 es un chasis cabina marca Scania del año 2005 está ubicado en Ciudad de México en Minas y tengo un precio en salida de 120 mil pesos, 120, 120, 120, 120 120 mil pesos, 120, 120, 120 120 mil pesos 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 120 lo menos 120 mil pesos 120 120 mil pesos se va 120 mil pesos a la una 120 mil pesos los tengo en la web con Mauricio 120 mil pesos, pido 130, 130, tengo 120, pido 130 130 mil pesos, 130, 130 130 mil pesos, a la una 130 mil pesos a las dos vendido en la web en 120 mil pesos a la paleta mil muchas gracias Mauricio, gracias continuamos, Alison, por favor vamos a un tractocamión chasis cabina, marca Scania del año 2005 está ubicado en Tepeaca, Puebla y traigo un precio de salida de este tractocamión de 130 mil pesos, 130 los tengo pido 140, allá atrás los tengo pido 150, 150 150, tengo 140 al fondo pido 150, 150 mil pesos, 140 135 los tomo pido 140, 140 allá atrás, pido 145 145, 145 los tengo, pero 150 150 mil los tengo 155 los tengo, pero 160 160 ahora 160 mil, pero 160 160 los tengo 165 170 170 allá atrás, 170 estoy pidiendo 170 170 mil pesos se va 170 mil pesos a la una 170 mil pesos a las dos vendido en 165 mil pesos paleta 629 gracias vamos al lote 234 es un tractocamión chasis cabina internacional del año 2008 está ubicado en Querétaro y voy a pedir por él 190 mil pesos, 190 190 190 190 mil pesos 190 190 190 190 190 190 mil pesos en la web pido 200 mil pesos 200 200 200 200 tengo 190 pido 200 200 mil pesos 200 200 200 200 200 mil pesos se va 200 mil pesos los tengo, pido 210 210 210 210 210 los tengo con Mauricio pido 220 220 220 220 220 220 220 220 tengo 210 pido 220 220 mil pesos se va 220 mil pesos a la una 220 mil pesos a las dos vendido en 210 mil pesos a la paleta mil vamos a lote 235 esta es una camioneta Ford F450 del año 2006 está ubicada en Vallarta para que se van a la playa un ratito con un precio salida de 80 mil pesos 80 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 mil pesos 80 mil pesos 80 80 80 80 mil pesos a las dos este lote se declara desierto vamos al lote 236 vamos aquí con con los cargadores frontales vamos al lote 236 es un cargador frontal marca JCB del año 2007 sin cucharón está ubicado en Ciudad de México en Minas, estoy pidiendo por este cargador frontal 180 mil pesos 180, 180 mil pesos 180, 180 180 mil pesos, 180 180, 180 los tengo, pido 190 190 mil pesos, tengo 180, pido 190 190, 190 tengo 180, pido 190 190 mil pesos, 190 190 mil pesos a la una 190, los tengo en la web con Pedro, 190 los tengo pido 200, 200 mil pesos 200, 200 los tengo pido 210, 210 mil pesos estoy pidiendo, tengo 200 en piso 210 mil pesos estoy pidiendo Pedro, 210 mil pesos 210, 210, 210 los tengo con Pedro, pido 220 220, 220, 220 220 pido en piso 220, 215 215 los tomo, pido 220 Pedro, 220 mil 220, 220, 220 220 Pedro, 220 mil pesos se va, 220 los tengo pido 225 225, 225 225 los tengo pido 230 Pedro 230 mil Pedro 230 225, 225, 225 225, 225, 225 ahora, 2.35 los tengo en piso, pido 2.40 Pedro 2.40 mil pesos, 2.40 2.40 mil pesos 2.40, 2.40 2.40 mil Pedro, 2.40 2.40 se va, 2.40 mil pesos a la 1, 2.40 mil pesos a la 2 vendido en 2.35 mil pesos paleta 656 paleta 656 gracias continuamos vamos al lote 237 es un cargador frontal Caterpillar 928G está ubicado en Mérida y estoy pidiendo por este Caterpillar 180 mil pesos, 180, 180 180 mil pesos, 180 los tengo, 190 los tengo, pido 200, los tengo pido 210, 210, 210 210, los tengo, pido 220, 220 los tengo, pido 230 230 mil pesos, 230 230, los tengo, pido 240 240 mil pesos, 240 tengo 230, pido 240 240, 235 los tomo, pido 240 240 mil pesos, 240 los tengo, 245 ahora 245, 245 los tengo, pido 250 250, 250 250 mil pesos 250 250 250 250 mil pesos se va, 250 los tengo, 255 ahí atrás tengo 255 los tengo pido 260 260 los tengo 265 en la web 270 ahora 270 los tengo en piso pido 275 275 mil pesos 275 275 mil pesos a la una 275 los tengo pido 280 280 280 280 280 mil pesos a la una 280 los tengo pido 285 285 mil pesos se va 285 los tengo pido 290 290 mil pesos 290 290 290 los tengo pido 295 295 mil pesos a la una 295 los tengo pido 300 300 mil pesos 300 300 300 mil pesos se va 300 los tengo pido 305 305 mil pesos 305 los tengo ahí atrás pido 310 310 mil pesos 310 310 310 310 310 310 los tengo pido 315 315 315 tengo 310 pido 315 los tengo pido 320 320 mil pesos 320 320 se va 320 mil pesos a la una 320 los tengo pido 325 325 mil pesos 325 325 mil pesos se va 325 mil pesos a la una 325 mil pesos a las dos vendido en 320 mil pesos paleta 656 paleta 656 gracias vamos a lote 238 es un cargador frontal komatsu wa250 guión 5 el cucharón tiene fisuras dice aquí está en cancún y voy a pedir por él 180 mil pesos 180 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 los tengo pido 190 190 190 190 190 190 190 se va 190 mil pesos los tengo pido 200 200 mil pesos 200 200 20 los tengo pido 10 210 200 los tengo pido 220 220 mil pesos 220 los tengo pido 230 230 mil pesos, 230. Tengo 220, pido 230. 225 los tomo, pido 230. 230 mil pesos, 230. Tengo 225, 230 los tengo, pido 235. 235 los tengo, pido 240. 240 mil pesos, 240. 240 los tengo, pido 245. 245 los tengo, 250 ahora. 250 mil pesos, 250, 250. 250 mil pesos, 250 los tengo, pido 255. 255 mil pesos, 255. 255 mil pesos se va, 255 los tengo, pido 260. 260 mil pesos, 260, 260. 255 de este lado, 260 mil pesos se va. 260 los tengo, 265 ahora. 265 mil pesos, 265. 265 los tengo. 270 ahora. 270 estoy pidiendo, 270 mil. 270 se va. 270 mil pesos a la una. 270 mil pesos a las dos. vendido en 265 mil pesos. Paleta 687. Paleta 687. Gracias. Adelante, Alison. Vamos ahora con un cargador frontal Komatsu. Alison, por favor. es un, eh, es un, eh, W, A, 250. Está, eh, fuera de uso en Cancún. Y tengo un precio de salida de 150 mil pesos. 150 por este comato. 150, 150 mil pesos. 150, 150 mil pesos. 150, 150 mil pesos. 150. 150 mil pesos a la una. 150 mil pesos a la dos. ¿Algún interés? Se va. Este lote se declara desierto. Vamos al lote 240. es un cargador frontal Komatsu. W A255. En malas condiciones. Está en Cancún. Y voy a pedir por él. 80 mil pesos. 80, 80, 80, 80, 80. 80 mil pesos. 80, 80, 80, 80. 80 mil pesos. 80, 80, 80. 80 mil pesos. 80, 80, 80, 80, 80, 80. 80 mil como refacciones para el otro. ¿Qué tal si le va a salir más caro con? 80 lo menos, es lo menos. 80 mil pesos. 80, 80, 80, 80. 80 mil pesos. 80, 80, 80, 80. 80 mil pesos. 80 mil pesos. 80 mil pesos. A la una. 80 lo menos. 80 mil pesos. A la una. 80 mil pesos. A las dos. Este lote se declara desierto. Vamos al lote 241. Este es un cargador frontal marca JCB del año 2006. El motor está desmontado, incompleto. Dice aquí. Está en Veracruz. Y voy a pedir por él. 80 mil pesos. 80, 80, 80, 80. 80 mil pesos. 80, 80, 80. 80 mil pesos. 80, 80, 80. 80 mil pesos. 80, 80, 80. 80 mil. 80 lo menos. 80 mil pesos. 80, 80. 80 mil. Tengo otro en Puebla. Es decir, el que sigue está en Puebla y por eso sí le puedo asustar 50. Los podemos juntar los dos. Uno en Puebla y el otro en Veracruz. Un solo lote. Le puedo, le puedo dar, le puedo tomar 130 por los dos. El lote 241 y el lote 243. 130 por los dos. Uno en Puebla y el otro en Veracruz. No puedo, no puedo. 130 a lo menos. Uno por uno. Va el 241 en 280. Digo, perdón, en 80. 241 en 80 mil pesos. 241 en 80 mil pesos. 80, 80 a lo menos. 80 mil pesos a la una. 80 mil pesos a la dos. Se declara desierto este lote. Vamos por el lote 243. Este es un JCB. Robot 190. Ah, es un robot 190. Está en Puebla. Con 50 mil pesos. Pido 50 por él. 50 mil pesos. 50, 50, 50. Los tengo. Pido 60, 60 en la web. Pido 70 mil pesos. 70, 70, 70. 70 mil pesos en la web. Los tengo. Pido 80. 80 mil pesos. 80, 80, 80. 80, 80 mil pesos. 80, 80, 80, 80. 80 los tengo. Pido 90, 90 mil pesos. 90, 90, 90. Tengo 80. Pido 90, 90 en la web. Pido 100. 100 mil pesos. 100, 100, 100. 100, 100 mil pesos. 100 mil, 100 mil. 100 mil. 100 mil pesos. 100, 100, 100. 100 mil pesos. 100, 100, 100. 100 mil pesos. 100, 100, 100. 100 mil pesos a la una. 100 mil pesos. 95 los tomo. Pido 100. Tengo 95. Pido 100. 100 mil pesos. 100, 100, 100 en la web. Pido 105 mil pesos, 105, 105. 105 mil pesos, 105 mil. 105 mil pesos, 105, 105. 105 mil pesos, 105, 105. 105 mil pesos a la una. 105 mil pesos a la dos. Vendido en 100 mil pesos. A la paleta mil dos. Ni modo, ni modo. Así se fue. Sí, yo se los puse de barata y no lo quisieron. Vamos por el lote 244. Este es un Freyliner. FL70. Freyliner FL70 de 8 palets. Del año 2003. Está ubicado en Coacalco, Estado de México. Por este Freyliner voy a pedir 230 mil pesos. 230, 230, 230, 230. 230 mil pesos, 230, 230. 230 mil pesos, 230. 230 mil pesos, 230, 230. 230 mil pesos, 230, 230. ¿Algún interés? 230 a lo menos. 230 se va. 230 mil pesos a la una. 230 a la dos. 150. Se declara desierto este lote. Vamos al lote 246. Este es un fotón. 7 mil. Este es un fotón 7 mil. del año 2013. Y voy a pedir por él 60 mil pesos. 60 mil pesos por este fotón. 60 mil pesos. 60, 60, 60, 60. 60 mil pesos. 60, 60, 60, 60. 60 mil pesos. 60, 60, 60 60. 60 mil pesos. ¿Algún interés? 60 mil pesos, 60, 60. ¿60 mil pesos? ¿Algún interés? 60 mil pesos, 60, 60, 60 60 mil pesos se va 60 mil pesos a la una 60 mil pesos a la dos este lote se declara desierto vamos al lote 247 es un camión fotón 6000 del año 2012 está en Veracruz y voy a pedir por este camión 50 mil pesos 50, 50, 50, 50, 50 50 mil pesos, 50, 50, 50 50 mil pesos, 50, 50 50 mil pesos, 50, 50 50, 50, 50 50 mil pesos, 50, 50 se va, 50 mil pesos a la una 50 mil pesos a la dos este lote se declara desierto vamos al lote 248 esto es una Ford F250 venta como chatarra porque solo se juega con la factura de origen pido por esta Ford está en Toluca, Estado de México voy a pedir por ella 3 mil pesos, 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 3 mil, 3 mil, 3 mil 3 mil pesos, 3 mil, 3 mil, 3 mil 3 mil pesos se va 3 mil pesos, 3 mil, 3 mil, 3 mil 3 mil pesos se va 3 mil pesos a la una 3 mil pesos a la dos se declara desierto Allison por favor vamos al lote 249 se trata de dos vehículos una una camioneta cabina y media Toyota Tacoma del año 2001 sin documentos se vende como chatarra y otra camioneta Nissan, donde están esta Robert donde están porque no dice aquí donde están, a Tijuana es que en mi impresión no dice pero ya ve que aquí dice Tijuana están en Tijuana con un precio de salida de 5 mil pesos 5 mil pesos, 5 mil pesos, los tengo pido 6, 6 mil pesos, 6, 6 6 mil pesos, 6 mil pesos 6 mil pesos, 6 mil pesos a la una, 6 mil pesos a la dos vendido en 5 mil pesos paleta 578 paleta 578 gracias vamos al lote 250 se trata de 10 unidades Chevrolet, Dodge Chevrolet, Dodge Freeliner City Van son 10 unidades cuentan con documentos son de los años 98 a 2007 están ubicadas en Hermosillo en Agua Prieta y en Nogales Sonora las 10 unidades las voy a vender 10 unidades 114 mil pesos 114 mil pesos 114 por las 10 114 los tengo pido 120 120 mil pesos 120, 120 tienen 114 pido 120 120 mil pesos 120, 120 120 120 mil pesos 120 mil pesos 120 mil pesos se va 120 mil pesos a la una 120 mil pesos a las dos vendido en 114 mil pesos paleta 567 llegamos al último lote de esta subasta son 7 unidades son dos Ram 1500 del año 2003 tres Hyundai H100 2006 un Volkswagen Eurovan 2007 dos City Van 2001 2003 y 2007 tienen documentos están en Oaxaca y en Tehuacán Puebla ahí de pasadita por estas 7 unidades 36 mil pesos 36 36 36 mil pesos 36 36 mil pesos 36 por las 7 36 mil pesos 36 36 36 36 mil pesos 36 36 36 mil pesos se van 36 mil pesos a la una 36 mil pesos a las dos este lote se declara desierto muchas gracias por su participación el día de hoy agradezco la presencia de todos ustedes los esperamos en nuestra subasta en nuestra subasta del día 1 de agosto para que la anoten en su calendario 1 de agosto vamos a tener mercancía similar a la que estamos vendiendo más lo que se acumule en estos próximos días 1 de agosto nuestra próxima subasta los esperamos muchas gracias por su participación el día de hoy gracias hasta luego gracias ¡Gracias!